Al departamento de Caldas llegaron 23.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Ante los diferentes comentarios por el posible riesgo que puede generar esta vacuna, las autoridades de salud del departamento aseguran que esta es totalmente confiable. Más de 23.000 vacunas de AstraZeneca llegaron este miércoles a Caldas y están listas para ser aplicadas a mayores de 65 años que deseen inmunizarse. Sin embargo, en torno a ellas se han generado rumores que hablan de riesgos colaterales. Desde la Dirección Territorial de Salud se invita a los caldenses a confiar en los estudios científicos que la respaldan. Hacemos un llamado muy importante a la comunidad para que se vacune seguramente con AstraZeneca. Ha habido rumores de que hay algún riesgo con esta vacunación, está demostrado que no. En algunos países tuvimos eventos de trombosis, pero hay incluso otras condiciones de salud que aumentan muchísimo más el riesgo que incluso aplicarse la vacuna, como es ser obeso, consumir anticonceptivos orales en las mujeres y tener una vida sedentaria. Entonces la vacuna es segura y el llamado es para que sin problema se pongan las vacunas AstraZeneca. La funcionaria sostuvo que contagiarse del COVID-19 padeciendo tras comorbilidades es un riesgo que supera por mucho los riesgos de vacunarse. Así que la invitación es a permitir la inmunización con este biológico. Muchísimo más riesgoso tener un evento trombótico si usted es contagiado de COVID-19 que ponerse la vacuna de AstraZeneca. Ahorita el lote que nos llegó de vacunas AstraZeneca está destinado a mayores de 65 años, pero no hay ningún problema en ponerse la vacuna. Es un llamado muy importante, es mucho más riesgoso tener COVID-19, incluso para lo que ha referenciado con la vacuna AstraZeneca que es eventos tromboembolíticos, que ponerse en sí la vacuna. Vacúnese tranquilamente con AstraZeneca. Las autoridades recuerdan a los caldenses que vacunarse es un derecho y que si quien fue priorizado desistió de hacerlo en algún momento puede comunicarse a su EPS, haciéndole saber que cambio de opinión y así recibir el biológico.